bien mi gente soy yo calazana la música bacana y tengo un public en aspecto bueno mi gente ya tú sabes antes de yo sigo en esto y si ustedes les gustan cosas como lo que yo voy a traer chile de la república dominicana y cosas así entretenimiento soy yo calazana ya tú sabes sígueme suscríbete bueno mi gente este la sangre de mvp se fue en tendencia a virar y toda la vaina cuando ella subió una foto con un suportalante de hombres misteriosos que no más se le enseña el reloj bueno mi gente ya lo descubrí yo me puse a investigar tú sabes yo lo mismo con todas porque se coloque el novio de ella se llama richard me la foto es el novio de ella para que lo vayan viendo y ese tipo un empresario millonario tiene un trozo de dinero y tiene ese reloj que tiene ese tiro puesto de verdad no me entiendes una vida bien lujosa no tiene un buen seguidor yo voy a dejar intercambiar ahí abajo para que vayan sabiendo y ya tú sabes fui yo calazana que revelé todo la música suscríbete a mi canal mi gente y dame un follow y chequear el like que suena abajo específicamente el de mi Instagram